En Cuba, después de 40 años de revolución, esta es la libreta de racionamiento. Por persona, un pan de alocha diario y al mes una docena de huevos, 300 gramos de café, 3 kilos de arroz, 2 kilos de azúcar, 5 kilos de verduras, 250 gramos de granos, 360 gramos de pollo congelado, medio litro de aceite vegetal y medio kilo de una pasta llamada cárnica. Y por familia, al mes, un tubo de pasta de dientes, medio jabón de baño y medio jabón de lavar. Depende, el mes que viene, otros meses no viene. Vienen los mandaditos, el arroz y los frijoles, a principios de mayo ya no viene más nada. Artículos como desodorantes, papel toalete y toallas sanitarias, las tienes que comprar en las tiendas para extranjeros. Y en dólares, mi hermano, ¿cómo lo ves?